Bueno, aquí estamos, vinimos a la barbería ahora, esta es la sorpresa que yo le dije que le tenía Le dije ahorita que la incubadora, los pollo que tenía, los huevos que tenía, ya la hicieron Ahora yo quiero, vamos a chequearlo con la cámara Y para que los muchachos vean, Gabriel y su mamá vean Vean la cámara Todavía no lo hemos visto, vamos a verlo ahora, vamos a verlo Bájalo para mamá Vamos a ver, déjalo Hay dos rubios nacidos, mirenlo ahí, Miguel Hay dos rubios nacidos y miren el otro que está picando aquí abajo Esos son los hijos míos, esos son, porque yo voy a ser su mamá Yo voy a ser su mamá y su papá a la misma vez, porque yo soy el que lo voy a criar Miren un pozo increíble Ay, que Dios lo vendió Bueno mi gente, para que ustedes vean ahí, esos son los hijos de mantequilla y blanca Miren, salieron de ahí de los cacarones, miren, ya se los quité, miren Eso es para que ustedes vean, eso es parte de mi proyecto En Estados Unidos, Brooklyn, New York City, en mi barbería Vieron ahí, esos son los primeros hijos de mantequilla con blanca Ahí tengo los otros dos hijos que son los hijos del tiburón con blanca Esos babies que ustedes ven ahí, de cada cual, ahí es que yo voy a hacer la mezcla del imbrilio Que van a ser, van a ser medio hermano, por los dos lados del parque de madre Y mantequilla y el tiburón son primo hermano Bueno, esto van a ser, si les digo la verdad, van a ser mis pies de cría Para representar a la familia Arrecio, muy pronto en República Dominicana Así que ya ustedes saben Daría quiere agarrar baby mantequilla No, ahora no, ahorita, ahorita ¿Qué tal cosa? Eh, ya me mandé a hacer, mirenlo aquí Me mandé a hacer 200 placas en oro Ustedes saben, como a mí me gusta el oro Mírenlo ahí Familia Arrecio Y familia Arrecio, eso es lo que va a representar a la familia Arrecio Y yo no he comido nada del cacarón Me preguntan de que yo le doy de comida a estos animales Porque han visto el desarrollo tan grande El pollo cenizo que es el hijo del tiburón Miren muy bien, ahora yo les voy a enseñar Yo lo mezclé antes de todo, miren Eso es carne molida con harina de maíz Y un poquito de leche Esto yo se lo doy dos veces por semana de cena Mantequilla va a comer de esto un poquito, no mucho Ustedes saben, porque esto lo pone roca, roca, roca Y ya esta roca, no se puede poner tan roca Estas son cosas, claro, que cuesta dinero Pero estas son técnicas que me enseñaron en Puerto Rico De cómo desarrollar los animales, saben, más fuerte de la cuenta Esto es carne molida, harina de maíz y un poquito de leche O también se le puede mezclar con la clara de huevo Miren los pollitos ahí donde están adentro de la incubadora Miren que lindo Ay, ay, ay Ay, ay Como les dije Que iba a venir a la barbería A darle un cerquillo a Yadiel y una Melvin El futuro barbero, ahí está Yadiel Yadiel te va a hacer barbero Eso Miren que cerquillo perfecto No es por nada, pero el macho mío sabe de eso Miren ¿Quieres este y este, papi? Sí, ahora sí tiene la familia Recio Tus recortes Miren el recorto de Yadiel Miren también, dile Yo soy Y Dile, y yo soy Perfecto Muy lindo ¿Quién te recortó? Fausto ¿Quién es Fausto? ¿Quién es Fausto? Fausto y es Recio ¿Tu papi? El video sigue Lo vamos a llevar a ustedes A mis hijos Y nosotros A un restaurante A comer Y a celebrar Que ustedes son parte de la familia Recio Y estamos creciendo, mi gente Estamos creciendo Gracias a ustedes Siempre gracias por el apoyo Y ya ustedes vieron Que nacieron más Miembros de la familia Recio Bueno, ahora vamos con Yadiel Yadiel se antojó otra vez Antes de hacer lo que vamos a hacer De que le compremos Dos donuts Vamos allá Esas de ahí abajo Y se va a comer La que tienen las cositas verdes ¿Puedo comprar dos chocolate sprinkles frosted, por favor? Ya tengo dos Uy, Yadiel compró dos Allá que vamos, mi gente Ahí está Outback Casa de bistec Woohoo Y aquí llegamos Teníamos mucho Que no venían a este restaurante Este restaurante se llama Outback Steakhouse Aquí hacen bistec Bien rico Bien bueno Y aquí estamos Llegando Y ahí está el hombre Ahí, el jefe Después del en vivo Del premio que hicimos De la gallina Vieron lo que fuimos a hacer A la barbería Salí premiado Estoy parido Nacieron los babies de Blanca Allá en la incubadora Hicimos el recorte a los muchachos Y ahora los traje A la casa del bistec Ahora vamos a comer un poco de bistec Ustedes Nosotros Y la familia Recio Y aquí llegamos Yadiel Ya dejaron el nombre Manda, ok Ok, I see you Y como siempre les digo a ustedes Estamos en Paras Y hoy estamos en Outback Steakhouse Aquí se come Bistec O sea, vamos a comer bueno Bueno, como le dijo a Manda Estamos aquí Estamos en Outback Steakhouse Esta es la casa del bistec Aquí lo que se consume es puro bistec Bistec del bueno Este es un lugar que lo más frecuentábamos anteriormente A veces Fuimos venir aquí tres veces por semana Pero tuvimos que acoger un break Y ustedes saben como es Que a veces las cosas cansan Pero estamos aquí El video de hoy Lo vamos a transmitir directamente Desde aquí Desde la casa del bistec Para compartir con todos ustedes Y con sus familias Allá en su casa De parte de nosotros Como siempre le digo La familia Recio Siempre positiva Y aquí llegó El empiezo De la cena De la familia Recio Ese pan Ese pan Con esa mantequilla Le voy a decir la verdad Con café negro Pero colado en la casa Sabe mortal Pero el café que hacen aquí Es aguado A mí no me gusta A mí no me gusta el café Hecho en la coladora En la greca Eso es fácil Tú le dices que te de un poco No Está mucho la ñaña Es la familia Recio ¿Dónde estamos? En la APAC Estamos en APAC Con la familia Recio La APAC Con la familia Recio Le estamos activo Le estamos activo De la peruca De la noche ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es carne? ¿Qué viste? Papi Vamos a ver Se fueron mexicanos hoy Póndele wey ¿Cómo está? Yo huelo el queso de aquí Se ven ricos Dime mami ¿Cómo está? Voy a probarlo ahora Vamos a ver Vamos a ver ¿Rica o no? De un día le doy un Cinco Ok ¿Y papi? ¿Uno a diez? Yo no soy fanático Mucho de estas cosas Pero Está bien Está bien No está rico Una cosa del otro mundo Pero está Rico Y Adiel ¿Cómo está? Está bueno Papi Pero no lo pongo en el piso Ahí Dijo Que está bueno El primer plato de la noche Le llegó a Adiel Y miren lo que él se va a comer hoy Se fue muy clásico Su mami linda le está cortando el bistec Papas fritas Wow Su mami linda le está cortando el bistec Como mar de plata ¿Verdad Adiel? Sí Está bueno el bistec papi Miren Es el bistec de Adiel Con papita Está bueno Se lo va a comer todo ¿Verdad? Las otra gente ahí Ya usted sabe Tan activo En el internet Fato Respondiendo a los comentarios Del video Yo lo sabía Y me avientas viendo Su basketball game Su juego de basketball Y Amanda Masticando chicle Comiendo chicle ¡Ay! Miren las ensaladas Caesar salad Mmm Que rico Y la mía Caesar Estamos llegó Siempre Siempre Llega la ensalada Antes que llegue la comida Estuvo una ensaladita light Entonces tú sabes Para Reforzar Los músculos Y Es rica que esa ensalada A mí se me olvidó De ordenar esa Pero esa es la que yo Siempre ordenaba aquí Como siempre les digo Muchas gracias siempre a todos Por checar nuestro canal Y ya ustedes saben Todo el tiempo De mi parte Coman bien Y Métanse el gimnasio ¡Activo! Quiero tomarme este momento Para aclarar un poquito Lo del premio De la gallina Desde que nosotros salimos Con el canal La familia Rezo Y todos los premios Que hemos Ofrecido Siempre se le dice El que gana Que tiene que notificar Y todos notifican Así que Yo sé que le pedimos Su información Pues a su nombre Y su teléfono Pero en realidad Es para verificar Que ese es la persona Es para verificar Que ese es usted Saben que hay muchos Estafadores Ahí Así que Espero que no se sientan mal Y como le digo Si usted se suscribe Al canal Por eso le decimos Siempre tenga su notificación Prendida Para que Le llegue Y Hay muchas personas Que han dicho Que quizás Si la persona No tiene internet Que si no tiene internet Pero que tiene 24 horas Para reclamar Hay muchos lugares Que tienen wifi Donde todo el mundo Va A A buscar Para que Siga todo Como que tú dices Amanda Llegó la comida Wow Amanda Que fue lo que te Que fue lo que tú pediste hoy Wow Mmm Lobster Camarones Langosta Macaroni Miren la langosta Que linda Aquí tal Pedidos Está bueno Ustedes ven Esa cosita Es lo que me hace feliz Verlo a ellos Disfrutando Compartiendo Conmigo Y con su madre Eh Nada La cámara La prendieron tarde Ya yo casi me comí El bistec Llegó Las papitas De Melvin Las papitas De Melvin Con su queso Y su Bacon Y el bistec Mmm ¿Cómo fue Melvin? Y allí está comiendo más pan ¿Ya se comió el bistec? Está comiendo pan Como siempre lo hago Saludos para todos Suscriptores mundialmente En el país que se encuentren Y para todos los suscriptores nuevos también Bienvenido al canal De la familia Recio Para los nuevos Para los viejos Y para los que se van a seguir suscribiendo Un brindis De Un pedazo de Bistec Con camarones Gracias Gracias Y gracias Por chequear nuestro canal La familia Recio Saludos Gracias siempre Por el apoyo Que ustedes todos nos brindan Que nos brindan a diario Porque a diario Que recibimos comentarios Gracias Sigue Sigue haciendo la cara Haciendo mueca Que esa es la mala Lo único que le gusta Estar haciendo mueca La verdadera cara De Fausto Recio La agarré Quitamos mi gente Amanda está Mostrándonos Una tarjeta Enséñale Amanda A la familia Recio Si ustedes ven El número 8 Ahí En los cuadritos Si se ve el número 8 Entonces Melvin Nos mandó Otra foto Enseñándonos Donde se ve El número 8 En esa tarjeta Ahí Yo lo veo Oh Wey Yo si lo veo Estúpido Déjenos saber Si ustedes lo ven Abajo en los comentarios Ahí está El número 8 Ahora lo veo Amanda Ahora lo puede ver Ahora lo puede ver Bueno ya ustedes saben Como siempre Ya se terminó Lo de hoy La función de la cena Amanda Melvin Fausto Recio Jacqueline está por ahí afuera Y Yadiel Y nada Esperamos que el video de hoy Alguien ha sido de su agrado Y siempre diciéndole Que todo lo que grabamos Y hacemos entre familia Nosotros Lo hacemos de todo corazón Para compartir con ustedes Allí en su casa Bueno va a ser el final Del video por hoy Mi gente Y ya ustedes saben Como siempre les decimos Desde aquí afuera Desde Outback Stay House Brooklyn, New York City Nosotros somos La Fundilla Recio Cuídense mucho Mi gente Mundialmente Y siempre Con papadio Todo el tiempo Mi gente Ya ustedes saben Música 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 ¡Gracias!